Alucina Alucina Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Alucina, como te convenceré Alucina, como te convenceré Yo no tengo otro cariño, a ti siempre te de querer Temprano en la mañana a Alucina no encontré Me dije a Chihuahua y a solito me quedé Alucina, vuelve a casa por favor Yo no tengo otro cariño, a ti siempre te de querer Alucina Alucina Vuelve a casa por favor Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Alucina 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 Alucina